Saludos soy Rob, más conocido como Debatewitme y hoy os traigo pruebas históricas irrefutables de la crucifixión del Cristo, es decir, de Jesús nuestro Señor. Número 1 Esta primera joya histórica nos viene de Pubius Cornelius Tacitus, un historiador del primer siglo quien nos dejará estampado una joya escrita sobre el Cristo, y lo estampa así, Cristo, el líder de la secta, había sido ejecutado por el procurador Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Número 2 Flavio Josefo fue un historiador judío y estampa la siguiente joya histórica así, en aquel tiempo apareció Jesús un hombre sabio, era un hacedor de hechos sorprendentes, un maestro de gente que recibía la verdad con gusto, y tuvo aceptación de muchos, tanto de orígenes judíos como griegos, y cuando Pilato por una acusación hecha por los líderes de entre nosotros, lo condenó a la cruz, aquellos que lo habían amado no cesaron de hacerlo, y hasta este momento la tribu de cristianos, llamados así por él, no ha perecido estos escritos están en su obras antigüedades número 18, 3-3, y 63-64, y al pesar que existen dictatores que acusan esta joya de tener una interpolación, jamás ha sido refutada, sólo ha recibido críticos, lo que la mantiene como un hecho, factico de la crucifixión del Cristo. Número 3 El grafito de Alexámenos, conocido también como grafito del Palatino, es un graffiti en griego encontrado en un muro en el monte Palatino, en Roma, se lo considera la primera representación pictórica conocida de la crucifixión de Jesús. Se conserva en el Museo Antiquarien Forense o Antiquarien Palatino de Roma, el grafito fue descubierto en 1857, cuando el edificio denominado Doumes Gelotiana fue desenterrado en el monte Palatino, la mayoría de los estudiosos concuerdan en que la inscripción es una representación satírica contra los cristianos, la imagen de Jesús con cabeza de burro y su representación en la cruz habrían sido consideradas insultantes por la comunidad cristiana de la época, la cabeza de asno sugiere la acusación en sorna de onolatría, adoración de un asno, que se dirigía entonces contra los cristianos. Pertuliano, quien escribió a fines del siglo II y principios del III, señala que pesaba sobre cristianos y judíos la acusación de ser adoradores de una deidad con cabeza de asno. También menciona a un apóstata judío que llevaba una caricatura de un cristiano con orejas y pezuñas de asno, titulada Daos Cristianorum o cohetes o el dios de los cristianos engendrado por un asno. Cuarta y última parte. Tal o un historiador griego del primer siglo lo estampa en el libro tercero de su historia así, una gran oscuridad cayó sobre la tierra en el momento de la muerte de Jesús, las rocas fueron partidas por un terremoto, y en muchos otros lugares, como Judea fueron derribados, este relato fue también reescrito por Sextes Julios Africanos que lo menciona como un hecho que sucedió realmente, este evento también fue corroborado por el historiador Flegón de Trals, o del siglo II nacido en Trals. Flegón de el historiador griego registra que todo esto sucedió, en tiempos de Tiberio Julio César. Amigos, cerraré este capítulo con las siguientes palabras dichas por otros apologistas. Ken Ham, es un apologista y dice lo siguiente, una vez un ateo me dijo, porque tu Dios no viene y se nos presenta físicamente, yo le respondí ya lo hizo, y lo clavaron en la cruz. También el que fue ateo una vez. Y, estrobel, negar la existencia de Jesús no la hará desaparecer de la historia. Chau!